Madres, padres, no es que están buscando allí plásticos, no están buscando las ticas, no están buscando materia prima, no, están buscando comida. Vamos a ver estos nuevos paquetes turísticos. Agradezco al amigo El Mundo Dante Junior, que es bueno, quien publicó estas infografías. Vamos a ver. Mira. Esto en cualquier momento ya salen, salen actrices. Artistas a promover estos paquetes maravillosos. Dice el primero, Cuba como nunca antes. Que nadie se lo cuente. Conozca a los odiadores usted mismo. Dice aquí. No más playa. Viva como un cubano. Nueva experiencia. Y bueno, este paquete imagino que es convivir en la casa con unos cubanos sin luz, sin nada. Mira este otro sobrevive con salario de médico. Este está buenísimo. Buenísimo, 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 buenísimo. Es un paquete que cualquier canadiense, ruso. Toma ocho dólares, dale, vive un mes en la cuba de hoy, dale. A ver cuál más. Vivir sin corriente ni esperanza de tenerla. Esto se debe estar vendiendo como papa caliente. Muchachos. Ahora yo diría que aprovechando estas ofertas, todos los que les gusta el comunismo del mundo deberían coger un paquete de esto. Hace momentos inolvidables en familia. Viendo con filo. Muy bien. Lean después la letra chiquita, el detalle de todo. No compren así a la torera. Lean bien todo para que comprendan en qué paquete, en qué consisten los paquetes. Y bueno, me pregunta mucha gente. ¿Podremos combinar paquetes? Sí, se puede también. Bien, coge el paquete de vivir sin corriente, con el de vivir sin agua, con el de vivir con el salario de un médico o de un jubilado. Y ya tienen la experiencia completa porque el cubano de a pie vive en todos los paquetes juntos. Mira aquí, mira, viva desconectado. Matanza, una experiencia única. Bien, puede presenciar en vivo la sincronización y desincronización de la guitera. Wow. Esto va a ser como ir a Cabo Cañaveral a ver los lanzamientos de los cohetes de Elon Musk. Y la experiencia extrema vive alguna injusticia. Que ese y viva lo que le pasa después. Mira aquí. Esta me gusta mucho porque a lo mejor puede coincidir ahí en el mismo resort con todos los presos políticos. Y bueno, a lo mejor crear alguna empatía, alguna cosa con ellos. Bueno, pues llame a Taimiel Bariño para que le explique más de estos paquetes. Bueno, Artex se supera. Saca a la luz los maniquíes. Dios mío, todavía estoy aquí. Nueva línea en Cuba. A ver cómo es esto. Sí. Estos maniquíes que ha sacado Artex son maniquíes que tienen una expresión que es como que están pensando algo. Y bueno, la gente en las redes le ha puesto el pensamiento ya que trajo el maniquí. Lo han titulado. Dios mío, todavía estoy aquí. Tenemos también un buque que te demuestra claramente el perro tronco bloqueo que está ahí tremendamente y es el que impide que se recoja la basura en Cuba. Mira aquí. Mi gente, buenos días. Mira, aquí está el bloqueo que hay en Cuba. No te lo pierdas. No tienes recursos para comprarle comida al pueblo. No tienes recursos de medicina. No tienes recursos ni pinga. Pero para estar comprando carritos, es para el turismo. Ahí sí tienes. Mira, un barco lleno de carros para el turismo. Ahí están bajándole al puerto de La Habana. No te lo pierdas. Por eso estamos como estamos, mi gente. Por eso estamos como estamos. Al final, como decían los muñequitos de esos espillos, este país está bien robado. Dime algo, ahora tú vas a ponerte un aerosol, tú vas a ponerte una vacuna, lo que sea. No hay aguja, no hay jeringuilla, no hay luz en el policlínico o en el hospital, no hay torunda, no hay yeso, no hay para coger un punto, no hay nada, no hay nebulizador, no hay nada. ¿Por qué? Porque el enemigo americano nos tiene bloqueado y quiere que nos moramos de hambre y enfermedades. Ah, bueno, pero vienen los comunistas aquí a Estados Unidos y llenan un barco con miles de autos que valen miles de dólares a su vez, millones y millones de dólares. Y está lleno eso de Ford, Chevrolet, Tesla, Lamborghini, Mercedes Benz, comprado aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que no puede haber es el aerosol para el niño, porque eso sí está bloqueado, 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 bloqueado. Lo que se supone que está bloqueado, ahí va todo en el barco, lo que está claro que nunca en la vida ha habido ninguna restricción. Entonces, no, eso no, eso no lo compran los comunistas, no, no. Dime algo, Tato. Mientras esto ocurre, el ministro de Economía de Cuba ha reunido a la prensa extranjera para contrarrestar las bolas. Malintencionadas, que circulan por las redes, promovido por los canales de los odiadores. De que aquí la economía está en el piso, nada de eso, caballero. La economía de Cuba se está oxigenando. Porque la tienen en respiración artificial, parece. Está cogiendo oxígeno. Vamos a ver qué dijo el ministro. ¿Cómo se puede terminar todavía? Porque si bien hemos tenido efectos negativos, también hemos tenido efectos positivos en la economía, que nos permiten ir viendo que se empieza a oxigenar la economía. En materia económica, va mejorando el déficit fiscal. No todo lo que queremos, pero el déficit va bajando y ya vemos que empiezan a reaccionar determinados índices macroeconómicos que nos permiten avisar que vamos avanzando en un proceso que siempre es dilatado de estabilización macroeconómica y que requerirá de otras medidas adicionales. Mire usted, oye, ¿qué hace TREK ahí? La reencarnación de TREK. Ese es un oficial de la seguridad del Estado, de contrainteligencia y todo, carlón puesto ahí de ministro este. Óyeme, ¿qué cree usted? ¿Quiénes serán los que están percibiendo la oxigenación de la economía? Mira, todos esos barcos llenos de carros de lujo que están yendo para Cuba son para alguien, ¿no? Usted o su familia o la familia mía no notan la oxigenación, pero hay quien está notando. Oye, mientras Cuba el 98% retrocede, hay un 2% que avanza. ¿Quiénes serán los cañeros, los enfermeros, los médicos, los arquitectos? ¿Quiénes serán los que están oxigenándose? Me queda la duda esa. ¿Y en qué lugar será que algo avanza? Bueno, pues, no son las madres cubanas definitivamente las que se están oxigenando en este repunte de la economía, porque si no, no estuvieran recogiendo picadillos y perros calientes de un vertedero. Mira aquí. Mira el mosquero. Están en un vertedero, en un basurero. Madres, padres, no es que están buscando allí plásticos, no están buscando laticas, no están buscando materia prima. Madres, no están buscando comida. Madres, comida y de hecho empieza una madre diciendo me encontré tres perritos calientes y uno no tiene peste ni nada. Y está como con grasita, parece que no es de soya. Literalmente. Hay cientos de cubanos comiendo de la basura y eso es en este lugar, pero ya en La Habana hace años que es normal. Hay un documental que yo se lo recomiendo a todos. El que está aburrido vaya a YouTube y ponga de buzos, leones y tanqueros. Que es como le llaman a estas personas que comen de la basura. Esto viene de años ya, pero es algo que la propaganda no se ha enterado. No, 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 no. La propaganda comunista. Ningún niño en Cuba tiene hambre. Ningún adulto en Cuba tiene hambre. La revolución no abandona a nadie. Todo el mundo aquí. Nadie se acuesta sin comer. Si no ha comido, no se acueste. Pero con nosotros se jodieron, con los canales libres se jodieron, con las redes sociales se jodieron. Porque aunque esto no lo ponga la mesa retonta, ni lo ponga con filo, ni lo ponga nadie de esa gente. Aquí sí te lo ponemos. Esto no es un video inventado con inteligencia artificial. Esto es una denuncia que sale desde Cuba con la esperanza y el ruego y el pedido de que nosotros se lo enseñemos al resto de los cubanos y al mundo. Así que así de importante son las redes sociales y son nuestros canales. Para que usted vea de verdad lo que están viviendo cientos o miles de cubanos. Míralo ahí. Bueno. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años.